Después de nosotros viene nada más se da menos de compadre sonido chamba Oh si señor, así que vamos a continuar Ya que el tiempo nos apremia Vamos a continuar, vamos a complacer nada más se da menos Nada más se da menos para el mero mero Crazy Plus Hasta Chicago, Illinois Vamos a complacer este número que nos dice así ¿Cómo dice? Escucha tu cumbia 2021 Si señor Oye Viene sabor Échale rico Échale candela Lo nuevo de lo nuevo Oye Dice el cabacho La cámara chambera Ay mamachita Nos vamos con la música Electro WEPA 2021 Échale con sabor Venga Échale sabor Sabor ¿Cómo dice? Que baile Que goza Que goza Que baile WEPA WEPA Para Crazy Plus Sonido Pasión latino Échale sabor Hice salirme Es el salido de mi casa Escuché tocar el sonido Pasión latino Chris Ayuso Tiene a representar Todos los Estrojer Estrojer Destroye, Lapa Guerrero, Atuxingo, Luise, La Bella, La Bella, Sila, La Bella, Lo dice su famoso, Snipe, Psycho Pato, Tremendo, Snipe, Pasionoso Perro Sonido, Pasión, Latino ¿Cómo se llama? Mi Obsesión Oye, venga para la famosa muñeca Venga a saber, escucha la cumbia Solo para la música Ya llegó el famosísimo Darwin Y toda la veinte, Street, Acatlán, Asorio, Puebla Dice, con el conquistador Sonido, Pasión, Latino Sello, Perrón, Licenciado Dice Pasión, Latino Escucha la cumbia, sabrosa Venga para la mera, mera Cámara, Chamera Tony Placodero Pasionoso, Perrón Sonido, Pasión, Latino Para toda la tóxica Bailamos, Chiquita Ay, mamachita Cuando quieras, Chiquito Ritmo, Salón Vamos a dice Dice la urbe de hierro La Cámara, Chambera Ay, mamachita Dice Pero si somos De los chingones Dice Nadie No podrás bajar Somos la organización Destroyers Y Destroyers Desde New Jersey Lo dice ese famoso Snapchat Cisneros Ya presente Venga sabor Dice saludos para toda la familia La familia Molina Eso lo dice Juan Molina Si señor Escucha la cumbia Perrona Cumbiazos 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 Cumbia Escucha la cumbia Perrona Venga para Que te hace ser Y me o menos Crazy Plus Más los Chicago Lilones Siempre con el Conquistador Sonido Pasión Latino Oye Escucha tu cumbia Dice de México Salimos Dice por una razón Llegar A Nueva York Y representar Destroyers Y Destroyers Locos De corazón Lo dice ese famoso Slipy Psycho Master Chester Chomil Loco Loco Chique Arete Chamaco Dicker Loquito Perrito Negro Spooky Punto Gracula Desde el cielo Lo dice Slap Pasionazo Perron Pasión Latino Tiene sabor Venga para Producciones Charly Desde Brooklyn New York Presente Dice un gran saludo La compa Chambaó Y Juanito Lai Siempre en los mejores eventos Pasionazo Perron Alejando de vuestra Sonido Pasión Latino Vaya que sabor Escucha la cumbia Perrona Es el estilo Inconfundible El conquistador Sonido Pasión Latino Vaya que sabor Dice el cabacho Dice el cabacho La cámara Chambira Ay mamachita Solo para la música Y ya se va Ay no más Samba Siga menos Una cumbia Con huepa Si señor Con mucho Sabor Así nada más